El abre saca de instante, todos podemos leer, que en los platillos volantes o en tropa que parte ya se pueden ver. No hace mucho, sería un plazo, muy cerquita del confort, un armañita bajando bien por las alturas y esto resplandó. Una cosa rara allí, he dicho yo de verdad, decía el cobrado allí que está brillando dando viñar. Y después nos enteramos, que el objeto volador, fue el tinelita de arco, que las tíos se arreboleó. Y estas típicas habitadas, eso no nos dice nada, nosotros lo que queremos es carnaval. ¿Cómo? Carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval.